Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy aprenderemos sobre los atributos que tienen nuestros campeones. Bueno, primero ven que en la parte superior aparecen dos letras, la H y la P. Esto significa la vida que tiene nuestro campeón. El HP se recomienda subirlo a campeones que son campeones fuertes, campeones que destacan por su fortaleza. En este caso aquí tenemos un campeón que es del tipo ataque. Un campeón se le denomina nuker porque generan buen daño. Este campeón su daño es basado en el ataque. Hay campeones que su daño es basado en defensa, en el HP. Entonces, si es un campeón que su daño es basado en la defensa como este que tenemos acá. En la defensa, tendremos que subirle el atributo de defensa para que pegue más fuerte. ¿Cómo funciona la defensa? Pues, a medida que aumenten la defensa, esto va a absorber el daño del oponente. Entre más defensas tenga, menos daño te van a generar. Pero, si el oponente tiene ignorar defensa, así es el campeón. Si el campeón su daño se ha basado en defensa, en ataque o en HP, él va a ignorar la defensa que tenga tu campeón y te va a pegar con toda la fuerza de su ataque. Acá tenemos la velocidad. La velocidad determina lo rápido que va a atacar nuestro campeón. Si nuestro campeón tiene menos velocidad que el contrario, por ejemplo, el contrario tiene 152, el contrario te va a atacar más rápido que el tuyo. En otro caso, que nuestro campeón tenga mucha, mucha velocidad sobre el oponente. Por ejemplo, nuestro campeón tiene 200 de velocidad y el oponente tiene 100 de velocidad. Es posible que nuestro campeón, su barra de turno se llene totalmente y ataque dos veces de seguido. Entonces, por eso es muy bueno subirle la velocidad a nuestros campeones. Si vamos atrás, es posible que perdamos la batalla contra el oponente. La probabilidad crítico. Aquí hay un dilema sobre la probabilidad crítico y el daño crítico. Estos días estuve hablando con un compañero y él estaba explicando a sus amigos que la probabilidad crítico aumenta el doble del daño del campeón y el daño crítico el 4%, 4 veces más el daño del campeón. Ni él sabía lo que estaba explicando. Entonces, yo les voy a explicar con exactitud cómo funciona la probabilidad crítica y el daño crítico. Bueno, la probabilidad crítica, ¿cómo funciona? Aquí vemos que nuestro campeón tiene 76% de probabilidad crítico. Eso es la posibilidad de que nuestro campeón genere un daño crítico. Ya, entonces, vamos a mostrarle cuál sería el daño crítico extra que nuestro campeón haría. Acá tenemos 60% de 2.900 que tiene nuestro campeón. Sería 1.740. Esto es un daño bastante bajo. Vamos acá. Mi campeón está haciendo este daño. Vamos a calcular cuánto es. Aquí lo tenemos. Y es 7.755 de daño. ¿Qué tendría con el daño base de mi campeón y el daño crítico? 7.400 es un daño bueno. ¿Cómo mejoraría yo más el daño de mi campeón? Para que sea un daño bastante fantástico. Bueno, tendría que subirle 250% de daño crítico. Estaría haciendo 7.750 de daño. Casi el daño que está haciendo mi campeón. O sea, estaría haciendo todo ese daño solo con el daño crítico. ¿Están viendo? Es un daño bastante alto. Vamos a sumarlo aquí. 7.250 más 2.900. Serían 10.000 de daño. 10.000 de daño. Ya acá lo teníamos. Esto sería un daño altísimo. Entonces, pero otra cosa que les voy a aclarar. Hay que tener mucho cuidado. Pues, no es que ahora vamos a subirle el daño crítico y el daño crítico no. Porque el 100% o el 200% de mierda va a ser mierda. Entonces, no podemos descuidar el ataque del campeón. Como ven, o sea, por lo bajo nuestro campeón debe tener 3.000 de ataque. Porque he visto cuentas de estos campeones que son 1.500 de ataque. Y tienen daño crítico y su campeón no sigue pegando nada. Pero si mi campeón tiene 200% de daño crítico y por qué no pega nada. Y es porque ha descuidado el ataque del campeón. Otro factor, el ataque. Entonces, si yo subiera el ataque de mi campeón a 3.500. Vamos a ver cuánto daño estaríamos haciendo. 3.500 más 3.955. Ven. No sería mucho. Entonces, es mejor subir el daño crítico. Pero no descuidando nuestro ataque base. Entonces, como obtendría yo un daño bastante alto en mi campeón. Tendría que subirle mucho el ataque básico. Aquí les muestro. Tendría que subirle a 4.500 el ataque a mi campeón. Y como ven, solo tengo 3.000. Casi 3.000. Entonces, me tocaría meterle 1.600 más el ataque. Para que con este daño crítico que yo tengo. Que son 113%. Pegue un daño, un ataque bestial. Entonces, es relativo. Que estaríamos haciendo. 9.500 de daño es un daño altísimo. Bastante, bastante alto. Casi al daño aumentándole. Aumentando el 250% de daño crítico. Entonces, no es fácil subir 250% de daño crítico. Y tampoco es fácil subir a 4.500 el ataque del campeón. Entonces, lo que tenemos que buscar aquí en nuestro campeón. Es mejorar los atributos. Y como ya saben, no descuidar el ataque básico. Esto es lo mismo en defensa. Si el campeón aumenta, ataca por defensa. Tendríamos que subirle en la defensa como a 3.000 o a 3.500, 4.000. Y un daño crítico por ahí de 200%. Eso sería un daño extremadamente alto. Para que pegue fuerte tendría que tener con la defensa. Y no perder defensa. Sería aumentarle la defensa por ahí a 4.500, 4.000. Y con este daño crítico que yo tengo aquí. Pero en este caso este campeón no escala por defensa. Sino por ataque. Ataque básico. Bueno, yo creo que quedó ya bien explicado esto. No es como lo dicen por ahí. Que aumenta el 4 veces el tanto, el tanto. No, no. Es simple. Si tenemos 100% de probabilidad crítico. Es 100% que nos va a salir un ataque de daño crítico. ¿Ya? Bueno. Y la resistencia. ¿Qué hace la resistencia? La resistencia evita que nos apliquen los debuffs. Los debuffs son habilidades que aplican los campeones contrarios o el de nosotros. Que nos provoca una desventaja. En este caso, esta es una desventaja de reducir defensa. Y como les expliqué antes. Si nos reducen la defensa. El daño que nos genera el campeón contrario va a ser mucho más alto. ¿Ya? Entonces, lo que hace la resistencia es que entre más resistencia tengamos, más vamos a resistir esos efectos secundarios y no nos los van a poder aplicar. La puntería. La puntería. La puntería es la cualidad que potencia la probabilidad de los debuffs. Si no tienes puntería, no vas a poder aplicar esas desventajas. Entonces, hay que tener una puntería muy alta. Porque si el contrario tiene, por ejemplo, 100 de resistencia y tú tienes 100 de puntería. Él te va a resistir todos esos estados, todos esos efectos secundarios. Este campeón aplica venenos. Pero si el oponente tiene una resistencia más alta de él, por ejemplo, tiene 150, ya mi campeón no va a poder aplicar esos venenos. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Cualquier duda, me lo dejan en los comentarios. Se suscriben, por favor. Me ayudaría mucho a seguir subiendo contenido. Hasta luego.